Muy buenas a todos, esto es Summoner Wars y vamos a hacer el deseo. Hoy os traigo una review de Bernard, el grifo de viento, ¿de acuerdo? Me han preguntado... ¡Uh! ¡Uh! ¡Olé! ¡Pergamino místico! Empezamos bien el vídeo. Así que hoy os traigo una review de eso, de Bernard, el grifo de viento. Me han preguntado cómo lo tengo runeado. Entonces, voy a explicar cómo yo creo que va a tener que ir runeado y cómo lo tengo yo. Obviamente no lo tengo con las mejores runas que hay en el juego porque es difícil de conseguir. Pero vamos allá. Conseguimos todo esto... ¡Y al lío! Bernard, grifo de viento, apoyo, ¿de acuerdo? Vamos a ver las runas. Yo opino que este personaje, este mob, por decirlo de alguna manera, va swift y focus. ¿Vale? Yo tengo swift y energy. Pero vamos a explicar por qué. Ataca al enemigo con las garras firadas. El daño aumenta, acuerda tu velocidad de ataque. ¿Vale? Cuanto más velocidad, más daño pegas. Ataca al enemigo con una plasta vertical y debida su poder de ataque y defensa por dos turnos. ¿Vale? Aquí no pone que lo haga siempre. Ni tampoco pone que necesita un tanto por ciento. Es decir, que el focus, la precisión, iría para esta habilidad. Para que tuviera más porcentaje para hacerla. Y la tercera es aumentar el medidor de poder de todos los aliados por un 30% y la velocidad de ataque por dos turnos. Es decir, que aumenta la velocidad y el medidor, ¿vale? Un 30% por dos turnos. Entonces, ¿cómo creo que tiene que ir runeado? Yo creo que tiene que ir runeado con swift y focus. Y concretamente, en la 2, speed. En la 4, HP. Y en la 6, le pondríamos precisión. O HP por ciento. Siempre con subsestados de precisión, velocidad y HP. Este personaje no necesita pegar. Solo necesita dar el buffo para que vaya más rápido y romper el ataque y la defensa. No, la defensa no miento. Debilitar el poder de ataque y la defensa. Correcto, si lo decía bien. ¿Vale? Entonces, yo lo que haría sería speed, HP y precisión. Siempre con subsestados de precisión, velocidad y HP. Hombre, si por casualidad tenemos resistencia, pues mira, también mejor. Porque no le afectará los daños continuos, ni los stun, ni los congelarán, ni lo aturdirán, etc. ¿De acuerdo? Así que, vamos a hacer un ejemplo. Como siempre. Vamos a poner aquí. Estaba sumiendo un poquito de comida para hacer un 6 estrellas nuevo. Y lo vamos a poner, no sé, al griffon. Venga, ellos mismos, que lo hagan ellos solo. Aumenta la velocidad y así son más rápidos ambos. ¿Vale? Ese es el estado base que tiene que ser el griffon para poder hacer su trabajo. Exactamente esto. Y ahora, automático. ¿Vale? Ya veréis como va haciendo poco a poco. Y su habilidad es, sobre todo, hacer que el aliado haga eso. ¿Ves? Le aumente la barra azul, que es la barra de ataque. Y la velocidad. Esto combinado con personajes de velocidad que pegan a corda a su velocidad. Es una buena combinación, la verdad. Entonces, como alternativa de griffon, podríamos, no sé, usar a megan. Para aumentar la barra de ataque y la defensa y de ataque. Pero sería muy distinto, la verdad. Porque no subes concretamente lo mismo que él. Porque es diferente. Y sobre todo se puede utilizar, no sé, para hacer B10. Como os estoy subiendo los vídeos ahora mismo. En arenas, bueno, es recomendable siempre que tengas un equipo rápido. Bueno, como podéis ver, ya se me han pasado esas bastante rápido. Y poca cosa más. Es recomendable para arenas, para Toa, para B10. Y para equipos que sean lentos. Y sobre todo de agua. Porque le afectará mucho menos el daño. ¿De acuerdo? Va dedicado para una persona que me ha preguntado por él en YouTube. Ya sabéis, está en B10, si lo queréis ver. Y con esto os animo a todos a que me preguntéis cosas. Y yo, en cuanto pueda, lo más rápido posible. Os haré un vídeo contando mis historias. Lo que pienso y lo que no. Y si queréis que tengo razón, seguidme preguntando cosas. ¿De acuerdo? Así que, dadle like y suscribiros. Que creo que me ayudará bastante en un futuro. Un poquito a poquito todo el mundo. Y cualquier cosa, me seguís en mis redes sociales. Como ya mencionado en otros vídeos. ¿Vale? SirJuanca para todos vosotros. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!